hola hola buenas tardes miren nos están apedreando las mareadas nos hicimos gente andábamos de parranda que ahorita no se puede vamos a ir a hacer parranda en la cuarentena así es que ya estamos aquí gente presente por la patria yo puedo recoger unos mangos estoy achucando a la son chivos miren que rico el picadito de verdura con bastante verdura lo vamos a acompañar con una ensalada fresca y unos frijoles y la mamá verte se va a tomar una sopa de verduras si miren mi gente yo voy a seguir con mi dieta porque hoy para el día de la madre la rompí la dieta pero era merecido pues si así es que yo voy a seguir con mi dieta comiendo verdura comiendo fruta y cosas así porque si siento que me caen bien en mi cuerpo así es que ahí van a seguir viendo las comidas que voy a estar comiendo así es que miren y esto lo vamos a acompañar con aquí está la ensalada lo vamos a acompañar con frijoles y todos los mangos están caer y se ha venido un gran viento y cada rato están caer y caer se ha venido un gran viento es que creo que ya viene el agua yo creo que si voy comiéndolo para agarrar no, ojalá que no que los deje comer ya ves haciendo las empanadas fue peor vea si nos lo vamos a almorzar vamos a entrar y ya de ahí vamos a acabar haciendo las otras cosas que tenemos que hacer gente si ya di ya di es que no llovía en el día va si ya di miren gran gran mangote miren gente miren que rico acá ve caer y miren ahí hay el montón vea lástima porque ya uno ya no se nos alcanza a comer ya no ya cuando no hay es que a uno le dan ganas ya oye hay bastante miren la tortilla madre por favor ya no bueno gente vamos a ensayar ya les vamos a seguir mostrando miren que ricura que vamos a comer miren vea aquí miren frijolitos verdurita con carne frijoles ancochados una ensalada carne picado de verdura con carne está rico rico eso verdad gracias a nuestro padre porque él es el que ha permitido verdad así que siempre siempre tengamos que comer verdad y yo estas sopitas las había dejado de estar haciendo porque vieran que cuesta con la verdura hoy en este tiempo vieran no porque yo siempre siempre mi sopita de verdura o verdurita subada o sancochada yo siempre me dan ganas de comérmela porque no me hace daño pero se había escaseado mucho la verdura y ahora ya se encontró ya andaba la señora se anda vendiendo andaba ayote huijil pipián de todo andaba así es que ya no digo yo ya hago mi sopa ya miren ya aquí está mi sopón y verlo ha preparado allá adentro verdad pero bien le vamos a dar gracias a nuestro padre porque él es el que permite que hagamos todo verdad y tengamos para comprar gracias señor jesús muchísimas gracias gracias por permitirles esta hora de comida siempre que siempre tengan su comida en la mesa señor y también a toda nuestra familia usted sabe que tenemos muchas familias con la cita también señor bendice toda esa gente señor que tenga su comida en su mesa gracias papito hijo señor por estar con nosotros señor gracias también y amén buen provechito mi gente si están desayunando si están almorzando si están semando buen provechito y buen provechito para nosotros acá gracias gracias no, no, comerá un tropeco más no hija pero aquí de este lado no hay mire ve no hay tanto peligro allá de aquel lado es donde hay peligro que le caiga ni una caliza ay mire la soña como un rito por ver paloma mire que grandota las hicimos hoy bien chulo bien delgaditas quedaron si como que un de taco que es mezcla r beef ya se Charna ay ni ruido ahí se va bajando le dolió el corazón a mi a mi para lo que yo entiendo que era mal vale, va a enfriar comidita ya se la esta enfriando hasta la tortilla es aquí porque todo está bien caliente en eso está vivete, mire cuando nosotros estábamos cocinando echando tortillas y la madre está cocinando su sopa en lo que una tortilla a otra es echaba la sopa todas las compartimos con la comida más que hay que cocinar más porque si nos venimos para una sola cocina no salimos ahora de comida y a veces primero hacemos las tortillas ya van a ver como vamos a seguir cocinando en cacerola haciendo tortillas y pupusas en cacerola ya van a ver los videos que les vamos a hacer de sacar la gran plancha para echar pupusas y echar tortillas el poquito solo para nosotros al menos cuando si hacen bastante pero si solo para las tres ahí se hacen en la cacerola bien rápido no porque ven a que se ayudan las niñas de asayo pero en otras tres así es así es que ahí van a ver vamos a ir haciendo videos siempre echando tortillas cuando hacemos pupusas en cacerola la hacemos ahí adentro bueno pues mi gente linda espero que les guste el video que les hemos enseñado lo que estamos comiendo es algo muy fácil muy humilde muy sencillo pero para nosotros es delicioso así es que gracias mi gente linda por apoyarlos por verlos siempre por no aburrirse de estar con nosotros mi gente linda espero que siempre el señor me los cuide me los guarde y me los bendiga y nos veremos en el próximo video hasta pronto que Dios los bendiga